¡Hola, hola mis chulas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuestro canal Mujer de hoy, hoy, hoy Y me siento muy contenta que nuevamente estemos juntas ustedes y yo aquí en nuestro canal Bienvenidos y bienvenidas Mis chulas y mis chicas de hoy Como bien leyeron en el título, en esta ocasión les traigo Esta bisutería que compré en mi tienda favorita en línea Sí, y realmente todo me encantó Creo que hay unos modelos exagerados y todo lo que ustedes van a ver Pero a mí me encantan y seguro, seguramente las voy a estar disfrutando Ok, pero bueno mis chulas, ustedes ya saben que para que este video empiece Es necesario que me acompañen a decir que empiece la fiesta ¡Uh! Claro que sí Pero alto, antes de empezar la fiesta les quiero mostrar este peinadito Vean aquí en esta línea, me puse unas piedritas y me encanta, me encanta como es que lucen Así es que bueno, pues hoy la rosy viene bien brillante como siempre Bueno, creo que hoy exagerada está de la cabeza Ok mis chulas, pues vamos a empezar Y vamos a empezar con estas arracadas barrocas Porque están enormes, enormes, están muy muy grandes Pero saben que, me voy a quitar un arete Para que les vaya mostrando por lo menos como es que se ven estos, ok Vean, estas son enormes, enormes, son muy poco pesadas Quizá también por el tamaño Y bueno, hoy estoy más cerca de ustedes para que puedan ver los accesorios Porque ya sé que de repente me falla Y como siempre les digo, agradezco de sus comentarios Sobre todo cuando me dicen, no lo vimos bien, faltó esto, faltó lo otro Siempre intentaré de mejorar para que ustedes y yo estemos bien contentas siempre Así es que bueno, les muestraba Están así de gigantescas, son en tono oro Y en mi nuevo pedido las encargué en tono plata Así es que vamos a ver cómo es que se ven en tono oro Mientras nos llega el tono plata Ahí está Vean nada más el tamañote Están bien grandes, así súper enormes Yo creo que cuando me las ponga no voy a tener nada más que un maquillaje Muy ligero, un peinadito así agarrado Y ahí está Me encantan Se ven muy muy bonitas mis chulas Bueno, vamos a retirarnos este arete Ok, vamos con otro que me encantó Este también es en tono oro Y vienen así, ya saben, bien empaquetaditos Algo pasó, como les decía Vean nada más qué bonitos están estos aretes Hoy llegaron todos en muy buen estado Porque de repente Ahí está, vean qué preciosos Están muy bonitos Porque de repente me llegan accesorios ya maltratadones Que si se les cayó la piedra Que si se les cayó el ganchito Ay, no vean esto Vean qué preciosos están Muy bonito Además creo que los anteriores y estos Lucen súper padre con esta blusa Bueno, es un body de Shein Que hace tiempo les mostré aquí Y vean están muy bonitos también Tono oro No sé si haya en tono plata Pero también me gustaría También me gustaría Vean Están preciosos, chulos de bonitos Ok, pues ahora les voy a mostrar Este arete Que también me encantaron Vean, todos vienen en su paquetito A pesar de que son pocos Artículos La verdad es que todos me llamaron la atención En esta ocasión Y bueno, pues vamos a empezar ¡Tarán! Vean esto Son unos moñitos así súper lindos Ellos en pedrería totalmente Pareciera tono plata Pero bueno Se ve tono plata Por la cantidad de piedras Que tienen los moñitos Están así Y me gustan A ver moñito Vamos a ver Qué tal se ven estos ¡Miren qué preciosos! Ahí está Como un accesorio En su tonalidad En el tamaño En la forma O diseño Hace que levantes Tu atuendo O tu outfit Vean Por ejemplo A mí me sigue gustando Más esta blusa Con este tipo de arete dorado Que este plata A pesar de que El fondo de este body Es negro Bien pudiera ponerle Accesorios plata Pero Sigo pensando Que el tono oro Le va muy bien Siempre Siempre Que tú Te pongas Una ropa Quizá no tanta De tu agrado La puedes levantar Pero muchísimo Con los accesorios Que le pongas ¿Ok? Así es que vean Están bien bonitos Y bien Brilli 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 Como a mí Me gusta ¿Ok? Bueno Ya no tenemos Más aretes Me voy a poner este Para verme así Bien guapetona Y no me quede Ahí está Vean Se ven bonitos Además estos Estos están enormes Estos también Los compré En Shein Hace un tiempo Aquí vieron el video Bien Pues nos vamos Con un anillo Vamos a Mostrar Este anillito Estos que compré También están Chulos de bonito Quizá no es el mejor Momento Para que yo los ande luciendo Porque Como saben Creo que ya les dije Que me estuve comiendo Las uñas Pero ya Las voy a dejar crecer Y bueno Ya me van a lucir bonito Vean que precioso está Todas las cuentitas Estas son De un solo color Es piedra Y el anillo Es totalmente ajustable Aquí está Tú te lo puedes poner Y te queda Súper lindo Te luce muy Muy padre Estos Me encantaría También comprarme Más modelos Porque vean Que bonito Se ve Está divino Aquí donde está La piedra Me encanta Y bueno Este es de un solo color Les decía Es un verde Y como un agua Pero tiende a verse Así como degradadito Y me encanta Lo voy a meter aquí Porque luego los desperdigo Y ando sufriendo Ok Bueno Pues también compramos El mismo Aquí está Pero con piedras De colores Vamos a ver Cómo se Miren Que Saben que El metal Se ve De muy buena calidad Esto no es plástico Tiene piedras Y están Súper lindos Vean Este es Con muchas cuentitas De colores Tiene el aro Color oro Y también Se ve Súper bonito Ahí está Vean que precioso Están estos anillos La verdad Me encantaron Son de los Pocos anillos Que me han encantado De Shein Porque En realidad Me he comprado Tanto En cuestión de anillos Pero estos Me fascinaron Y ahora Quiero comprarme En tono plata Y en tono oro Las cuentitas Vean Vean que preciosidad De anillos Están súper bonitos Y de verdad Que de muy Muy buena calidad Ahí está Muy lindos Muy lindos 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 El brilli Brilli Con la brilli Brilli Vean Se ve bien padre Tengo bastantes De estos brillitos Así es que Los vamos a estar Utilizando Ok Bueno pues Ahora vamos Con una gargantilla Que también Hacía tiempo Es en tono plata Viene así Viene empaquetadita Y hace mucho tiempo Ya le tenía ganitas Pero les voy a decir La verdad De repente La veía así Como muy cargada Como que trae Colvijes Que no son mucho De mi agrado Pero dije Tú siempre ves Lo mejor De las cosas Y tratas de remediarlo Rosita Así es que Cómpralo Y ya Cuando tú lo veas Pues le quitas Lo que no te gusta Dije pues sí Me dije a mí misma Y bueno vean Es una gargantilla Que trae un reloj En el cuello Viene con su plastiquito Trae algunas vueltas Pero ahorita No se lo voy a quitar Ok Y trabajan Que quiere decir Que si están funcionando Los relojitos Entonces bueno Pues esta Hacía tiempo Que yo le tenía Unas ganas Enormes Enormes Y pues que la pido Y pues que Resulta Y resalta Que vean 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 Que bonito Se ve Vamos a esconder Este plastiquillo Y así Me encanta Me gusta muchísimo Como se ve Este solamente Lo vi en tono Plata Y está bien Porque yo les he comentado Pues que tengo La mayoría De mis accesorios Tanto Collares Como aretes Como Pulseras Como anillos En su mayoría En tono oro Y es momento Ya se le cayó El plastiquito Bueno Y es momento De que ya tengamos Accesorios Así en tono Plata Y vean Está muy padre Está así Que es lo que No me gusta Estos dos colguijes Que son como Espaditas Algo así Vean No me gusta No es mi estilo En cambio Aquí tiene Que la cruz Que el corazón Que la estrella Que la mariposa Y estos Voy a ver La manera pues De quitárselos ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve bien? Creo que no es mi estilo Creo que Que no me hace sentir A gusto Pero pues bueno Vamos a ver Qué tal Y así es como se ve Esta hermosa Gargantilla Pues si yo Iba a traer Un reloj Aquí En mi pulso Aquí En mi cuello Dije Quiero un anillo Claro que sí A ver A ver Ofréceme un anillo Que también Sea reloj Y pues resulta Que miren Tarán Que encuentro El anillazo De reloj Y les voy a decir Que me llamó Mucho la atención Porque estaba viendo Unos tiktok Y justamente Ahí vi Que una chica Tenía sus anillos Así de reloj Y me enamoré Dije 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 Ay no Mi chulita Tú No nada más Vas a traer Esos anillos Yo también Quiero Traer mi anillo Aquí En mi dedo De reloj Y qué coincidencia Les voy a decir Porque yo no compré El anillo Para la gargantilla La verdad Que todo Fue fortuito La gargantilla La vi Mucho antes Que estos anillitos En un tiktok De hecho Cuando yo pedí Esto No estaba todavía Muy segura De los anillos Dije Pero por qué no Hasta van a hacer Aquí un match Muy bonito Y vean Que me compro Este Que tiene su fondo Negro Y también Trabaja Solo que ahorita Tiene Ahorita les voy a mostrar Tiene aquí Un ganchito Aquí Donde está Ya saben La cosita esta Para darle La cuerda Y más bien Para ponerlo A tiempo A la hora Vean Precioso Y bueno Pues estaba yo Bien emocionada Yo dije Ay no Como que nada más Uno Vamos por otro Si yo lo tengo En negro También lo quiero En blanco Mis chulas Y pues que me compro Este Ahí está Vean Que precioso Está Súper bonito Me encanta Este va más Con este modelo Vean Ok Ya vieron Parece que Fue un juego Pero la verdad Es que no Y bueno Este es En fondo Blanco Igual También tiene Que trabajar Y pues aquí El anillazo De reloj Obviamente Que no me los voy A poner juntos ¿Verdad? Vean Están chulos Chulos De bonito Y la verdad Y la verdad Es que me siento Muy contenta Porque cuando Vi a esta Chica Dije Ay que padre Se ve Yo quiero Uno Y no Pues cuando Vi Y justamente Yo traía Ahí como 700 puntos Y un cupón Creo Creo que Creo que era De 120 Para una compra De 600 Algo así Dije Es mi momento Y ya fue Que encargué Estas piezas Así No crean Que todo esto Lo compré En un solo día De repente Voy juntando Y es como Yo hago aquí Yo cuento Cuentos accesorios Para que no sea Un video tan grande Para que también Sea así Que fluya Pues Ok Creen que ya les enseñé Lo más bonito Ustedes creen Pues no Mis chulas Fíjense que no Si ustedes creen Que sí No me conocen Esto que les voy a mostrar Después de pensarlo Tanto Porque decía Lo voy a comprar Pero tengo dos parecidas Lo voy a comprar Pero es el estilo De accesorio Que casi no uso Porque yo considero Que bueno Tengo el cuello chico Pero la gran ventaja También que tengo Es que Mido uno cincuenta Y soy de talla regular Entonces Si yo midiera uno cincuenta Y tuviera pasada de peso O estuviera Así con Las facciones Más toscas Siento que definitivamente Este accesorio En ese estilo No me quedaría Y lo pensé Y lo pensé Y el día que decidí Que creen Pues sí Tenía descuento Mis chulas Y aquí está Vean Que preciosa Divina Chula De bonita gargantilla Vean De este estilo Considero Que debe tener Unas tres No más Porque cada quien Conoce Lo que tiene Cada quien Sabe Que sí Que no Y bueno A lo que voy Yo quería cosas Pues que me Hagan sentir Cómoda Para venir aquí Yo y proyectarles Ahorita con esta blusa Así bien cargadota Más estos aretotes Dije Que accesorio Me voy a poner En el cuello Si ya con esto Y todo esto Es suficiente Y bueno Aquí unas pulseritas Me faltó El anillo Por ahí quedó Porque ya lo tenía Listo Pero de repente Pues me da hacer Así como el arbolito De la navidad Me cuelgo todo Tratando de que haya Una armonía De colores Más allá De la textura Para que yo Me sienta Cómoda Ok Y bueno Pues que lo compro Y vean Que belleza Que bonito Es lo bonito Cuando se está Bien bonito Vean Tiene Dos tonalidades De metal Dos tonalidades En tono metal En tono plata En tono oro Es un Es una ave Es un pájaro Así que está Ya saben Y la gargantilla Bien cargada Y con un brillo Muy bonito Vean Muy muy bonito Ay pues estaba yo Que ya quería Que llegara este pedido De verdad Yo ya quería De que ya llega Ya llega Porque traía La duda enorme De cómo iba a estar De chula Y les voy a confesar Que rebasó Mis expectativas Esto Rebasó Mis expectativas Vean Vean Que cosa Tan más Que si tú Quieres poner Que el pájaro Vea para arriba Te lo pones Así No Pero que ya Me aburrió Que ese pájaro Siempre anda viendo Para arriba Pues te lo pones Al revés Y el pájaro Va a andar viendo Para abajo Entonces ahí Si ya es Cuestión de gustos Así es Así es que Esta fue Mi accesorio Favorito De mucho tiempo De verdad De mucho mucho tiempo Pensaba Que me iba a ver Un poquito Más peor Pero que creen Si me gusta Entonces sería Algo así Como una blusita Quizá un poquito Más No tan cargada Más despejada Un modelo Más sencillo O una básica Con una Una playera Básica Con una chamarra Unos aretes Pegaditos Y se me hace Que la andamos Armando Vean Además vean El brillo Ahorita obviamente Pues las luces Hacen que esto Brille demasiado Pero también En el día Te lo puedes poner Y no ando Con todos los reflectores Entonces me va a servir Para cualquier hora Para cuando yo vaya Otra vez a Atasco O así Pero vean Que precioso Esta Ay no Este si me encantó Me encantó Y me fascinó Y todo Vean nada más La cadena Tiene un brillo Tan espectacular Ahí si Siento que la camarita No es justa Pero aquí si Está precioso Ya me lo veo Ya me lo veo Mis chulas Pues bueno Mis chulas Que creen Ahora si hemos llegado Al final de este video De accesorios Bellos Chulos Bonitos Que compré En Shein Como siempre Les digo Muchísimas Muchísimas Gracias Gracias infinita Por siempre Acompañarme Para mí El hecho De leerlas O que estén Aquí En esta época De crisis De vistas Lo agradezco Infinitamente Ok Mis chulas Y chicas De hoy No olviden Que tenemos Una cita A las 9 De la mañana En un próximo video Hoy por hoy Les dejo Millones de besos Millones de bendiciones Adiós No olviden de besos